¿Cuál es la importancia de las cerraduras en el paballo? Las cerraduras cumplen una función muy importante dentro de la salud del caballo, es cuidar y proteger el casco. Los caballos tienen cinco corazones, uno el que todos conocemos y los otros cuatro son sus patas que le permiten bombearlo sangre a todo su cuerpo. Por eso es importante protegerle los cascos mediante las cerraduras. Las cerraduras nos permiten esto, disminuir el desgaste que van a tenerle el casco por el trabajo diario que ellos realizan. ¿Qué debemos tener en cuenta al poner las cerraduras en el caballo? Las cerraduras mucha gente cree que al colocarle estos elementos al caballo les duele. Los cascos del caballo es igual que nuestras uñas. Estas uñas si no pasamos los límites naturales que tienen no le van a causar ningún dolor al animal. Generalmente estamos cerrando un caballo entre los 35 y 45 días, es el tiempo que se debe estar realizando el cambio de cerraduras en los caballos independiente de lo que estén realizando ellos. Entonces es muy importante tener en cuenta estos días para que los cascos se encuentren en las mejores condiciones y asimismo el desgaste que van a tener las cerraduras sean el adecuado para cuidar los cascos del animal. ¡Gracias!